Después de hacer las mediciones con el vaso, podemos observar que cuando ponemos la tapa aquí abajo del vaso, el agua no se va a caer. Y esto es debido a la presión que existe dentro del vaso. Como la presión dentro del vaso es de 101.005.7 pascales y la presión atmosférica es de 101.300, la fuerza con la que el agua podría caer es mucho menor. Entonces es por esto que el agua no se cae.